y hola mi gente como están todos por allá por todos los facebookeros que nos están viendo ahorita en estos momentos les mando un saludo a toda la gente que se está metiendo poco a poquito es poco a poquito ya van 15 ya van 16 56 ya van 136 que raro haciendo 15 6 235 personas puta ya vamos ya son un chingo estamos aquí mi gente a toda mi gente de atlantic city que otra ciudad anduve virginia richmond virginia richmond virginia quien que suma no me acuerdo del otro lugar pero a toda la gente gracias por por el evento por los eventos allí en en atlantic city la verdad en la última canción que nos tocaba cantar porque ya tenía que subir cardenales de nuevo león este nos agarró la lluvia y mucha gente empezó a poner que hay lupillo edith márquez se quedó cantando en la lluvia y tú corriste así como si te fueras a derritir bueno no me pude quedar mi gente porque ya era la última canción entonces tenemos que respetar los horarios de los otros artistas así que yo también he cantando en la lluvia he cantado nevando he cantado ahora sí que granizando una vez se nos cayó el escenario y seguimos cantando así que para toda esa gente que nunca ha visto eso pues mejor hay que investigar antes de comentar para toda mi raza les estoy haciendo este en vivo porque les quiero recomendar este polvo que se llama power immune es un polvito que se llama power immune es este frasco que compré bueno que pusieron mi foto e hicieron el producto allí en bay all natural es un producto para toda la gente que when you come into denver colorado i hope i go to denver colorado pretty soon este power immune es para el sistema inmune boost your immune system para toda la gente que anda viajando para toda la gente que anda chambeando fíjate que en méxico en méxico ya nos cancelaron varias fechas que porque hay mucha gente enferma aquí en eeuu también hay un chingo de gente enferma y gente que ya tiene la vacuna también se están enfermando otra vez del covid 19 pero cuando ustedes fortalecen su sistema inmune no se enferman tan rápido y si se enferman combaten bien cualquier gripe cualquier este flu cualquier inclusive el covid 19 lo puede combatir o sea rápido o sea le da vuelta uno al asunto no les estoy diciendo que no se vacunen pero si les estoy informando que cuando tienes el sistema inmune fuerte también es este beneficioso verdad dame un vaso de agua chiquita y para echarle esta madre aquí esta madre se llama power immune power immune ok y luego una de esas este para darle vuelta ahí está bien de agua por favor luego le echan mucha agua es que un vaso de agua es así pequeño y luego este la baby aquí me trae un galón de agua el popote popote de hierro que rollo ah ahí está mi gente ok vamos a guardar otra vez la cucharita hacia el revés para que se vea bonita cuando se abra mira cuando lo abras oh se ve bonito así ves mira este power immune tiene un sabor bien sabroso ok sabe así como el trago ese del 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 starbucks el es como jibiscus es como jamaica verdad más que en starbucks se lo venden bien caro esta onda tiene un chingo de vitaminas mi gente a toda la raza se los recomiendo ya déjense de estar hablando tantas cosas así raras hay que protegerse hay que mantenerse fuerte con el power immune de bay out natural para que sigan criticando y sigan hablando cosas no quiero que se me muera salud a ver a que sabe do you all sell it in houston julio garcía métete allí a bella all natural dot com y ahí puedes este tú sabes order it online and they ship it to you a ver porque sale aquí la palabra what's up que es esa madre no lo entiendo aquí este victoria martínez does it taste like you ah it's a it's a different question that's sorry este no digan eso porque ahí está mi mujer viendo el live de seguro está ahorita metida why is this motherfucker alive why is this motherfucker doing a lot así está miriam martínez i love you baby i love you too i guess este thank you for the support este ordena power immune para que toda la familia ahí saludable la gente mayor también se lo puede tomar mi mamá también se lo puede tomar nada más que mi mamá pues no ha puesto ni un post del power immune no sé a lo mejor le tengo que pagar a mi mamá unos 300 dólares para que lo ponga ahí vamos a tener que hacer eso doesn't do much for your looks well yeah it does it victor que bueno que no me quieras cabrón i'll be thinking other things about you victor looking at me saying how is this guy saying that i'm ugly and he's married quiere decir que ese vato está curioso la ve con curiosidad este un saludo para cequiel licrario li li man i can't read it bro sorry un saludo chequiel un saludo where are the baseball cards at the baseball cards you know what we do have a lot of baseball cards over here que todavía no hemos guardado pero ahí estamos ahí estamos rosemary martínez un saludo claudia nava hola claudia imelda hernandez hello hello with three little purple hearts claudia rubio is watching ismar domínguez hello from florida hey allá la gente en florida también está bien mala dicen que se está poniendo duro por allá también juan ambrosio what's the price i really don't know no estoy seguro este cuánto cueste porque no me he metido a la página yo de they are all natural necesitas meterte allá they are all natural mucha gente me ha dicho que está un poco carito un poco pricey pero por ejemplo bro si tú vas a la vitamin shop a g&c compras todas las vitaminas que tiene este si vas a gastar como 180 dólares yo sé porque yo ya lo hice i've done it before entonces este lo tiene todo en un en un scoop y luego no tienes que tomar tanta pastilla ya ves que un chingo de pastillas dices oh man y se enfada uno entonces con este se hace como un trago y está rico bro está suave what's up bro from texas ismael medina un saludo janet martínez lucio un saludo selena castro hello from arizona ok a toda la gente que está ahorita voy a tomar 10 preguntas háganme 10 preguntas que quieren hacer porque yo sé que les encanta el chisme i know que el chisme you guys love it you love it i know it it's like i want to know what's going on monica martínez from mccallon texas un saludo rojo luis red rojo luis rojo este carla lara untiveros it's 45 bucks dice it's 45 dollars yeah yo creo que cuesta como 45 dollars pero como les digo si ustedes compran todas las vitaminas que están aquí adentro vas a gastar como 180 y son un chingo de pastillas que tienes que tomarte a la vez y este es un solo polvo y cuesta 45 bolas así que it's still cheaper este drive down to wildermore and bring me one saludos vecino a ver quién es jaime fernández leal oh from wildermore it's like about 10 minutes from here un saludo nubia sánchez cape corral florida un saludo is it true that you are coming to florida a las reinas i don't know si tenemos fechas programadas allí en florida y parece que llamó al empresario y canceló todas las fechas de florida que porque florida iba a cerrar verdad este so i really don't know i'm sorry it's not a good answer pero yeah este celia acuña espinosa i need vitamins this is real good en un en una sola scoop un día dos veces al día helps you big time seriously seriously dice aquí can you help me out with the car it broke down today ah daisy daisy yo no tengo cars ahorita eh tengo una ah ford tonka y tengo un tesla que no 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 lo he podido aprender alguien que conozca alguien que 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 un mecánico que se aviente de chamba allí en los teslas mandame un mensaje porque necesito arreglar mi tesla este cristian cristina hola un saludo este untile tattoo wow todavía están con el tattoo wow there it is right there este you're a hottie love your music and your style from california veronica perez un saludo alma y nojosa hola hola este elci samora hola lupe from mercedes texas from atlantic city ahí estuvimos el otro día en la lluvia compa un saludazo lupillo dice you had have you ever had any hair on your head it's my question to you yes I have had hair nomas que me lo empecé a cortar este siempre había tenido aquí las entradas así grandes I had a big forehead all the time todos los homies me decían el five head el hammer head porque aquí estaba pelón siempre todavía me sale pelo pero pues sí sí me lo sí me lo rasuro me lo corto mejor este carlos ángela un saludo el paso texas el paso texas vamos a andar allá creo el 11 de septiembre para toda la raza que está allá hidalgo texas anytime soon man I miss hidalgo texas veronica delgado hi un saludo mi lupi sent you a big hug from mexico un saludo anabel te mando un abrazo porfi canta una una canción amorcito corazón y yo tengo tentación ahí quedó este ester de san angelo texas a ver a ver para toda la gente que está metiéndose ahí recuerden compren el immune system el power immune métanse allí a bella all natural para que compren su polvito de vitaminas para que estén fuertes que no se me enfermen la gente todavía se está enfermando ahorita ya andan sin mascarillas en los eventos en los eventos de lupillo ribera andan ahí todos canti canti aplaudiéndole a lupillo ribera sin mascarillas cuánto mides de estatura dice aquí jashoed ramos mido creo 5'7 5'7 y en español en metros no se si no se si es 77 78 no 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 se la verdad en metros César Loza un saludo este where are you gonna be in Sacramento San Jose or San Francisco ah man esa también era otra fecha que teníamos ahí con época pesada que también decidieron moverla porque pues está bad el COVID y pues mucha gente tiene miedo este what do you do to recharge from life how do you push forward there's nothing else to do no hay otra cosa que puedes hacer más que seguir adelante hay haters hasta en las familias y pues uno tiene que seguir adelante uno tiene que aceptar a todas esas personas y decir gracias a Dios que me puso esas personas en mi camino este y aprender a ignorarlos nada más that's all you gotta do ignore them and move forward ya fui a Virginia Bobby Perez ya anduve en Virginia ya missed the show in Atlantic City ah you missed it bro este María Avila say hi to say hi to me ok I said hi to you what happened to the California what to the CBD products you were promoting a while back I don't know I really don't know what happened to those CBD products I was promoting them a little bit pero este ya no existe la compañía what's crackalack en Lupillo ahí está un saludo come back to the Caché Creek Casino in San Francisco ah Caché Creek Casino hire me they want to see me again otra vez people say I look like you I think I'm better looking órale Laurenzo Lawrence Ramos un saludo Cristina López Cristiana López Anelor un saludo para todos ustedes send you a good afternoon from Wildomar un saludo para toda la gente aquí local Harlingen Texas Letty un saludo este Lisbeth Torres Chicago in the house Houston Texas un saludo hello from San Diego Yadira Alvarado un saludo para Yadira aquí estamos mi gente recordándoles cuídense protéjanse hay que cuidar siempre toda la 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 salud mi gente no hay que hacernos los bravos no hay que hacernos like the bad asses like bitch hay mucha gente que nos quiere hay mucha gente que nos aprecia entonces nosotros tenemos que cuidar los corazones de esas personas porque cuando nos vayamos nos vamos y los únicos que se quedan tristes son los que se quedan entonces hay que cuidarnos para evitarles un dolor a toda esa gente así que para toda la gente ahorita de aquí de Facebook me voy a brincar al Instagram para estar en Instagram Live también entonces a todos ustedes gracias por el apoyo y recuerden ordenen su power immune en Bella all natural gracias nos vemos bye bye chao Gracias por ver el video.